Comunidad La chilena Suncast operará en Europa Suncast, la startup chilena que aplica inteligencia artificial a modelos de operación y mantenimiento de plantas de energías renovables, superó los 1000 MW de generación eléctrica en las instalaciones donde participa el pasado mes de abril. Ahora ha comunicado que logró confirmar el interés de empresas francesas para las soluciones que actualmente ofrece en pronóstico de generación y mantenimiento predictivo de plantas solares y eólicas. Entre las principales compañías con las que Suncast tuvo contacto durante el mes que duró la misión comercial que Suncast emprendió en Europa, destacan las francesas Engie, Total Energy, CBE, el Centro Francés de Energías Alternativas y Atómicas, la Agencia Regional de Desarrollo Económico de Francia y la aceleradora sueca Schneiderleib, de ABB, entre muchas otras. Suncast detectó un interés particular en su servicio de mantenimiento predictivo especialmente en el sur de Francia, pues dado el clima de esta región, existe una alta irradiancia y velocidad del viento y en consecuencia alta capacidad instalada solar, fotovoltaica y eólica. La visita de Suncast en Europa formó parte del programa de aceleración del premio Trophy Startup, entregado por INRIA, la Embajada de Francia, Business France y el Instituto Francés de Chile. Muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en tus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.